El cabildeo de opositores en Estados Unidos podría haberse perjudicado por la pandemia del coronavirus y la preocupación que está causando en esa nación, considera el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Yo no sé si están haciendo otra cosa también. Acaba de haber una resolución en el Congreso Norteamericano. No dudaría pues que ellos intentaran reunirse con oficiales del gobierno norteamericano en el Departamento de Estado, tal vez con congresistas y senadores, pero mira, es tan importante la crisis de la coronavirus ahorita en los Estados Unidos que no creo que tendría mucha oportunidad de influenciar en este grupo en este momento porque está absorbiendo o absorbió cuando ellos estaban allá la totalidad de la energía que había en Washington. El ver cómo se lucha contra el coronavirus, que aquí en Nicaragua no lo estamos tomando tan en serio como deberíamos de hacerlo. Por otro lado, el exfuncionario estatal reiteró la conveniencia de que Luis Almagro continúa al frente de la Secretaría General de la OEA para que el tema de Nicaragua siga siendo prioridad en agenda. Te repito, aquí se necesitan 18 votos. Y yo no estoy seguro que los tiene esos 18 votos Almagro. Pero veremos allí el músculo de la diplomacia norteamericana, que ha tenido algunos reveses. Pues uno de ellos es que no ha logrado pues que se reúnan los países de la OEA y que reúnan los 24 votos que se necesitan para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y suspenderla del sistema interamericano. Pero tal vez en el caso de Almagro le va mejor. Por de pronto hay tres candidatos. A mí no me sorprendería que no saliese ninguno de ellos con el número de votos necesario. Tal vez alguno de ellos tirará la toalla desde temprano y entonces podría surgir este candidato de consenso. El cual no sería malo pues para Nicaragua, creo yo, es una persona que fue secretario adjunto de la OEA en dos ocasiones. O sea que conoce el mecanismo interno de la OEA. Pero siempre toma tiempo reunir un equipo como el que tiene ya Almagro en la OEA, que incluye a gente como Gonzalo Conque, que son conocidos aquí en Nicaragua, que son gente que están totalmente empapadas en el tema nuestro y que podrían empezar a trabajar sobre las reformas electorales si es que se diese aquí en Nicaragua las condiciones para realmente reformar ese sistema. Marcos Medina, Noticias 12.